Si, eh, llegó Otilia de nuevo, y todo el mundo preparado, eh, eh, vamos Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Te miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí, bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así, bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, sí La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Cierco y inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, sus labios, esperándome aquí Que tú se lo encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para amarte, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para amarte y por la aventura Por mi, amo, prisionera Para amarte, para amarte, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para amarte y por la aventura Por mi, amo, prisionera Por mi, amo, prisionera Para maravara darte ahora Esto es hi Para maravara y con ganasura Darte a la prisionera